El batazo para el lado izquierdo, ¡ey! ¡Qué buena atrapada de parte de Gutiérrez a primera! ¡Out en primera y se acabó el juego, amigos! Jugada espectacular del antesalista Kelvin Gutiérrez. Viste que de esta manera pasan a la serie final del torneo de béisbol profesional de la República Dominicana correspondiente a esta campaña 2020-2021. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!